En una ocasión un empresario le dijo a su empleado, quiero que me construyas una casa, aquí están los planos y quiero que la hagas conforme al diseño que te entrego y no quiero que te haga falta nada. En ese momento el empleado tomó los planos y un poco molesto, ¿por qué? Porque le faltaban solamente tres meses para jubilarse. En ese momento comenzó a decirte, se decirse, solamente me faltan tres meses para jubilarme y este hombre me ha dado un trabajo que me va a llevar a cabo terminar los seis, pero voy a utilizar materiales de segunda mano y no me voy a esmerar mucho en terminarla, haré lo que se pueda y así me quedaré un poco de dinero también para mí. Las columnas las hizo sin mucho esmero, utilizó materiales baratos y de segunda mano y en toda la edificación de la casa utilizó materiales que no eran apropiados para la estructura. Y solamente se esmeró un poco más en la fachada para engañar al dueño y lo que podía saltarse en la fabricación de la casa lo hizo, de tal manera que al final se ahorraría el tiempo que necesitaba para irse a jubilar en el tiempo que él tenía previsto y así irse lo más pronto posible a descansar. Cuando terminó la edificación, cuando terminó la casa, se presentó el dueño y la miró y observó que había algunos detalles, pero en ese momento se acercó a su empleado y le dijo, toma las llaves, este es tu regalo por todos los años que me has servido fielmente, esta ahora es tu casa. Yo te pregunto, ¿cómo crees que se ha de haber sentido este hombre al escuchar esas palabras? Él lamentablemente había cosechado lo que había sembrado. En la vida nosotros recibimos lo que damos y cosechamos lo que sembramos. Por eso, si se trata de hacer una casa, ayudar a alguien, dar una moneda, un plato de comida o un paso de agua, hazlo con mucho amor. ¿Por qué? Pues puede ser que sea lo que a ti y a mí nos toque el día de mañana. ¿Por qué? Porque en la vida todo se regresa. La vida es como un boomerang y todo lo que lanzamos, todo lo que compartimos es el día de mañana lo que recibimos. Porque el primer cliente que tú y yo tenemos es nuestra integridad y él nunca se equivoca a la hora de pagar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.